Antes de que comience el video, permíteme invitarte a que si no te has suscrito a mi canal, te suscribas en este preciso momento y activa la campanita para que YouTube te avise cuando yo subo un video. Una vez dicho esto, comenzamos. Bueno, tal vez ustedes no lo sabían, pero yo soy muy fan de Litkila y en esta God Level fue su retorno. Así que la verdad estoy muy emocionado, vamos a ver esta batalla en la God Level All Stars 2019 en Argentina entre Jace y Stuart vs Litkila y Sasko. Así que la verdad estoy muy emocionado. Ahora sí, vamos a ver la batalla, link en la descripción porque el video no me pertenece y vamos a darle. Vale. 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 Y no te mando pa' España, mi patada en la visa. Dice Bolsonaro y el Amazonas que me da prisa, vuelve a la cultura solo para hacer la ceriza. Uff. Es verdad, guacho, sos pana, tengo blogada, ve que vengo acá, camarada. Te voy a mandar a la concha de tu hermana, mano, mozo short de la sielva, colga de la liana. ¡Aaah! Colga de la liana, dice esa mierda, pero no me gana. Imposible que esa mierda sea cana, no me importa el Amazonas, importa que son las amas. Uff. No importa que son las amas, entrando en el beat te dejo las cosas claras. Tú no eres un león, eres un felino a que sí, mono, pero el trono de la selva es solo para mí. Solo para mí, aporta que son las amas, lo demás no interesa, no te hagas drama. Yo no soy short de la selva, no me cuelgo de la liana, es el tarzano monachista, es adicta a la banana. Es verdad que me dice la oración, porque gente tonto ya se pierde en el combate. Se juega de la lana, cago yo, soy como quien, con quien te apurma pa' ahora, vos ganarte. Uff. Espera que me avance mi calibre, venga de Argentina y con el público libre. Estas basuras en estilo libre, típico en la selva, una raya más altiva. Recordemos que Lit Kila, cuando él era batallero, batallero de plaza, le gustaba muchísimo hacer también ese tipo de cosas, como métricas y jugar con las palabras. Está recordando un poquito eso. Me gustó como intervino Lit Kila, obviamente hace muchísimo que no batalla, pero veo un poco mejor al equipo de Stuart y Jace en ese primer round, ¿vale? ¡Váganlo ustedes! Y se la damos en tres, dos, uno. Quiero que le entrego, yo sí llego. Mira cómo puedo, yo te gano y me la llevo. Primo contigo, tú sabes que me atrevo. Ay, con este sí me sobran huevos. Lo regreso en la basura y lo devuelvo de nuevo. Quieren competir, pero no puede, porque no está suelta. Tengo Toto Flor, mano, fíjate que gano por el flow de la selva. Vos sos Jace o José, Rana anda para San José o para San Javier, pero vos con la zanja abierta. Habla de la zanja abierta y ellos se la gritan, no sé por qué la celebras. Yo vengo a mi arte para mandarte a la selva. Solo basta una batalla y te retiras de vuelta. ¡Uh! Pero eso no es así. Con la puta rima experta y también con bisturí. De operaciones abiertas, te voy a operar a ti. Mi primera vez en Argentina y la última para ti. La última para ti. ¿Qué te pasa? Mira cómo tengo el verso que si te retrasa, mira cómo yo te gano, tengo el verso que reemplaza. Porque eres demasiado malo, yo soy como la NASA. Habla de Kunar, dime lo que te pasa. No soy el Dr. House, pero lo mando pa' su casa. Yo no me retiro, por entender que te mato, pero no tengo tonto, flopero, pero no podemos. Porque sabes que te flow loca el culo. Tengo yo lo pinde, no queda libre ninguno. Y rechace una banda pa' venir a partirte al culo. ¡Uh! Para sentirse culpable, entonces mírame a la cara, dejo de mirarte. Él dice en Argentina, va a rapear, mostrar su arte. Obvio que estás acá, acá es el lugar, van a enterrarte. No, 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 te equivocas, no es el lugar para enterrarme. Para sacar el pasto que aquí coloca rima, que resulta que son impresionantes. Vengo desde Alicante, para pegarte este flow constante. Soy Paul Walker, ¿sabes por qué? Porque en el beat me dicen Mosguante. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Ya no clamo, no sé qué pasa. Pero como ritmo, tú sabes que te regreso a tu casa. Parece que una mierda has rechazado. Pues ya no rechaces más, que ya sabes el resultado. ¡Ja, ja, 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 ja! Porque no sabes que tengo tonto, flopero, con el NRAP. Hijo de mi puta, vos no ponte, porque sabes que te gano cada vez que vengo. Todo temblor, pero fíjate que vos sabes que este guachi se va a comer el pene. El señor cambiate a tu compañero, hubiera preferido ganarle al vene. ¡Bien! ¡Qué buen regreso de Litkila, la verdad! Sinceramente, van dos rounds y me ha gustado bastante. De hecho, me ha gustado más que su compañero Sasco, que es el actual campeón nacional de España y que viene de Red Bull a hacer una gran batalla contra Bennett. Y Litkila me está sorprendiendo bastante, bastante, ¿vale? Muchas veces los regresos no son tan buenos, pero Litkila lo está haciendo bastante bien. Se nota que se entrenó. Pero aún así, del otro lado, Stuart también está muy bien. Jace también. En este round me gustó mucho más Litkila, pero aún así estuvo más equilibrado el otro equipo. ¡Uno! Yo no soy Bennett, vine de reemplazante. Y sé que mi equipo sea más pesado que antes. ¿Qué me dice este? Si es un cheto, fan del Deto, Deto. Todos los MC, el killer y me completo. Vos no sos el Bennett, pero vos sos un cheto. Ataja que soy arquero y viene el gol de Benedetto. Ey, espera. Pero qué importa si no viene. Siempre hay cuestiones y problemas que tiene. Pero yo sé, amigo, que nada te detiene. No importa, no soy Kaiser. Bendiciones para el Bennett. Bendiciones para el Bennett. Pero sinceramente, que amistad con él tú tienes. Tú no conoces de nada al Bennett. Es esto que nivele en estilo y en flow te supere. No perder el respeto, se siente ligero. Me habla de Benedetto, debe de ser vocero. Y me va a parecer perfecto rapero. Ahora mira el número de mi espalda. Mientras Martínez te hace el tercero. Dice que hace el tercero. Este tonto que me dice, guachín, te quedas extinto. Yo represento la esencia del quinto. Ahora el callo que se transforma en ultra instinto. ¿Qué compiten? Ya los están locos. Y ustedes compiten entre ustedes. ¿Qué están locos? Compiten entre ustedes e insinúan en el nuestro. Para Stuart hay un Yeyce y para Yeyce hay un Stuart. Mira, es evidente y esto se siente. Con mi compi Chucky de otro componente. Este flow es exigente. Competimos entre nosotros. Él no tiene el nivel suficiente. No tiene el nivel suficiente, pero ¿cuál hay? Si se nota que lo tuyo realmente no es freestyle. Él dice que el ultra instinto lo dice en su freestyle. Pero no te perdes, soy Broly y este es mi Budokai. En el local localizo a este mi sonido. Le dice que lo hipnotizo. Un hipnotiro amigo que te invoca. Y a vos te descoloca. Cada tema que hago es un mismo. El demonio te invoca. Porque mierda dice que no es suficiente. Ronto. Si es que sabes qué, el hip hop es de todos. Y si no lo aceptas, entonces estás loco. Porque esto es una cultura y no eres parte de nosotros. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Ruido! ¡Ruido! Aquí ya bajó un poquito más Litquila. Siguió haciendo sus métricas. No fueron tan letales como las del segundo round. Pero aún así siento que sí se vio bastante bien. Sasko por otro lado lo hizo bien, pero me quedó a deber un poco. Y más equilibrado el equipo de Stuart y de Jace. Así que yo, si fuera jurado, se la daría a Stuart y Jace. ¿Vale? Pero gran, gran, gran reingreso de Litquila. La verdad, lo hizo bastante bien. Réplica. ¿Vale? Dos Stuart y Jace. Tres réplica. No me parece una idea descabellada. La verdad es que... Tampoco se le hayan dado una paliza a Litquila y a Sasko. Pero sí veía lo suficiente diferencia como para marcar directamente para ellos. Igual la réplica no está tan mal, ¿vale? Así que vamos a ver qué pasa en esta réplica. ¡Vale! ¡Qué poco huevo, puta! ¡Y se la damos ya! ¡Tres, dos, uno! ¿Acaso no estaba claro quién ganaba? Para vender humo terminó. ¡Ay, cómo te extrañaba! ¡Agrábecela y me la hice! También al otro pana. Si no fuera por eso lo poquito que te duraba. Y tienes razón, pero no hago de grúa. Mira el estilo que te púa. Mira cómo fluye en el beat, así lo confluctúa. Gracias, Invert, por ponerme a Stuart. Pero yo llego. Sabes que le gano porque tú sabes que me atrevo. Yo te gano porque me sublevo. Y si las batallas las extrañaste, las vas a extrañar de nuevo. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Un demonio contra el demonio de las mañas. No puede porque te gano en esta hazaña. Soy la parca, un par cayeron contra mi guadaña. Hermano, sí, rapeaste bien, pero tu compa no acompaña. A mí no me toqué, no te hagas ser loquito. A mí no me toqué, pendejo, no te hagas ser loquito. Él dice que extrañaba venir a rapear al ritmo. Yo soy poderoso y extrañaba en mi vida a favoritos. ¡Uh! Favorito, favorito. Ten cuidado que en el puto pillo tan compito. Que no me toques poquito a poquito. ¿Has visto quién se lo cree? ¿Verdad no es tan loquito? Pero no te ayuda él y te lo digo. Yo si ayudo a su arte, es mi compa y es mi amigo. Este es mi material prohibido. Porque nosotros somos favoritos y ellos los favorecidos. ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! Pensé que tenía nivel, guacho, eso me extraña. ¿En serio? Me tiran mil a de favoritos. Subí tu nivel un rato, guacho. Alimentado un poquito. ¡Ah! Se está perdiendo el revoque. Te lo repito, brother. No me toques. Mira que yo soy de Argentina, como de toque. Y si me vas a tocar, cobras vos y cobras él de rebote. ¡Ay! Me te ganan la improvisación. Voy a partirlo porque yo sí que tengo el dol. Dice que cobra, vos no cobras plata, sos cagón. Vos sos más parecido a cobra de Jimena Varón. ¡Ah! ¿De quién era Varón? Este es mi amigo. Te despido, lo consigo, lo derribo, lo contigo. ¡Sí! Y por esta razón es que no trato como amigo. No te metas con él, ganas un problema conmigo. ¡Uh! Un problema conmigo, pero no me es diferente. Pero la verdad, hermano, improviso y gano siempre. Soy un espartano, un veterano siempre fuerte. Me quiere ganar, no le da rimar con la mente. ¡Sí! Vale, aquí sí yo veo un claro para Stuart y Jace, ¿eh? ¡Oh! Eh, lástima la trabada del penúltimo intervención de Litkila. Después de ahí no la recuperó todo. Eh, Sasco por debajo de su nivel. Y Litk, y Jace y Stuart ahí, ahí. Muy bien. Este, esta ronda sí se la veo para que se la lleve en Stuart y Jace. La cuenta de cinco. ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! Sí, un anime. Era lógico. La verdad es que la batalla la disfruté bastante. Sobre todo por el regreso de Litkila que tenía muchísimas ganas de ver qué es lo que hacía. No decepcionó. La verdad, lo hizo bastante, bastante bien. Es súper, súper increíble como no se ve tanta diferencia. Bueno, obviamente no es lo mismo, pero no se ve ese desfase, ¿vale? Se ve que le echó ganas para entrenar. Así que, la verdad, muy bien por parte de eso. Y, la verdad, pues nada. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete si no estás suscrito, activa la campanita para que YouTube se ve cuando yo subo un video. Sigue mis redes sociales y mi canal de Twitch para que, por si te late el rollo de los videos. Una vez dicho esto, yo me despido de una sin antes recordarte que te veo el siguiente video con más rap.